A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza El médico le manda una gordita gruesa Una gordita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas El médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas, una gordita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca, le las ponga muy tiesas Una gordita gruesa, mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele el corazón El médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas Una gordita gruesa, mi burro enfermo está Las ruedas del tractor girando van Girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van Por toda la granja Los animales en el tractor suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Animales en el tractor suben y bajan Por toda la granja La vaca en el tractor hace mu 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 Las gallinas cacarean, co-co-ro-co por toda la granja Los pollitos cantan pio, pio, pio Pio, 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 pio Los pollitos cantan pio, pio, pio Por toda la granja El perro en el tractor ladra wow 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 wow, wow wow El perro en el tractor ladra wow 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 Por toda la granja El cerdito en el tractor hace oink 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 El cerdito en el tractor hace oink 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 por toda la granja Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van por toda la granja ¿Qué pasó Macallola? ¡Hoy me desperté sin cola! ¿Dónde está su colita? No la logra encontrar Las moscas tiene encima, no las puede espantar Prestémosle una cola que pueda utilizar Que espante las mosquitas y mueva sin parar ¡Mira Macallola! ¡El cerdito te presta su colita! Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar Con esta colita tan pequeña no espanto las mosquitas Busquémosle una cola que le pueda servir Ponte esta del conejo sin irte a reír Es una colita peludita muy graciosa Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar Con esta cola tampoco espanto las mosquitas Miren esta colita, se ve particular Es la cola del gallo, podemos ensayar Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar La colita del gallo es muy hermosa Pero no espanto las mosquitas La colita del burro no parece la de él Parece la de Lola, burro muéstrala bien El burro muy travieso, su cola él cogió Le gusta la de Lola para bailar mejor Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar Mueve la colita, muévela sin parar Mueve la cola Lola y vamos a bailar Llegó el carro de helado, llamen a la vaca Lola De todos los sabores, muy seguro probará ¡Me encantan! ¡Quiero un, un, muchos! Ana, pala, más, cara, parfamar Ama, ala, ala, la, cama, tarasa ¿Qué es lo que dices Lola? El burro no sabe de qué sabor escoger Le pregunta a Lola, pero ella no habla muy bien N, P, L, P, S, quiere percibir M, L, P, S, ¿de qué te quieres? ¿Qué es lo que mojes Lola? ¿En serio no te entendemos? El servidor llega por un helado gigante Y lo cubre todo con crema de chocolate Lola, estás hablando muy raro La gallina pide un helado de maíz Para los pollitos se lo comen muy feliz Se te lengua la traba, Lola El perro y el gallo también quieren ya su helado Con algunas galletas y más rico que el hará Uno polo más, puro por favor Omo, olo, lodo, polo, corozón ¡Ay, ya! Al fin, fue que me comí muy rápido mi helado Y se me congeló el cerebro Una bola más, quiero por favor Amo el helado con mi corazón Una bola más, quiero por favor Amo el helado con mi corazón